Cinco de la tarde, hora nuestra, contra el New York City, allá en Nueva York, y el cuadro del Zapriza en Montreal, Canadá, ya está allá en Montreal, juega a las siete de la noche. Hoy, este, de hecho, hoy estarán atendiendo a medios, allá ambos equipos. La conferencia, la conferencia previa al partido, los técnicos, si un jugador normalmente se presenta en el día previo, será hoy, para ya mañana el partido, entonces, tanto de San Carlos, Luis Marín, no sé si sea con el capitán o con quien irá, y Walter Sientenoy, con su capitán, a la rueda de prensa, que es obligatorio por CONCACAF, previo a cualquier partido internacional, en este caso, la liga de CONCACAF. Y el Zapriza, que obviamente, si uno ve el panorama, Pablo, en teoría, lo tiene accesible, porque ganando 1 a 0, pasa a la siguiente ronda, ganando 1 a 0, o ganando porque hay marcador, pero, uno entiende que el equipo se va a ir encima, los canadienses van a ir con todo, a buscar el juego, porque saben que necesitan. Es que no sé si es más accesible, es como más real, verá, el panorama es más real para clasificar que accesible, me parece, porque... Bueno, también sí, la panorama es accesible. La verdad, es que es como más real. Más real, la posibilidad de clasificar es más cercana. Exacto, más cercana a la posibilidad de que el Zapriza clasifique a la siguiente ronda, porque... ¿Ocupa un gol? Es más corta la ventaja, exacto. Ocupa un gol para meterse en la siguiente ronda de la liga CONCACAF. Yo, como lo decía al inicio de 120 minutos, creo que el Zapriza se tiene que apegar a esa experiencia de un Bolaños, de un Venegas, que conoce ese escenario, conoce el entorno, ya jugó ahí. Y el tema del frío, y será para los dos, si bien es cierto el impact y sus jugadores están más acostumbrados a esto, pues la baja temperatura puede que le afecte a ambas escuadras, pero la experiencia de Mariano, lo de Johan Venegas, la juventud de Manfred, en fin, yo creo que el Zapriza tiene una posibilidad más real de avanzar en CONCACAF. Sí, los San Carlos es realmente complicado, hay que ser honestos, no es imposible, pero es muy complicado. Para el equipo de San Carlos, esos montones de goles que le metieron. Que no lo goleen otra vez. Sí, Mariano lo decía, que va a ir a terminar decorosamente el torneo, uno no espera, yo no veo un equipo encima de los, en ese caso, de los norteamericanos, es un muy buen equipo, para mí hay mucha diferencia entre el City y el Impact, es más equipo, el de Nueva York, con respecto al Impact, tiene goles de más talento. Es que está más trabajado también. Sí, sí, el mismo técnico, mucho rato, así es que, viendo la realidad, la tiene realmente complicada San Carlos. ¿Cómo plantear el partido contra el Impact? Te cerrás atrás, buscando velocidad, porque si te vas a abrir, puede que te pase lo que te pasó acá, en los primeros minutos, que puedes cometer un error, y te meten un gol. Lo que pasa es que Walter Centeno nunca ha sido de, tratar de jugar tan cerrado, ¿verdad? Aunque sí lo veo jugando con la línea 5. Sí, sí, claro, lo has hecho cuando ha estado visitante en Panamá, en Honduras, cuando ha ido a buscar un resultado, mete un bloque, juega a la contra, y listo, no tiene nada de malo. Jugando feo, como a Walter no le gusta, según él. ¿Qué prefiere, jugar feo y clasificar, o jugar bonito y perder? Sí, sí. Yo creo que ya no ha hecho. De que ganar como sea. Pero este equipo, a ver, tampoco es que le puedes dejar tanto espacio como para que los canadienses te puedan generar problemas. Es decir, ese es el riesgo de si quieres hacer un partido así, de más defensivo, que le permitas sostener mucho el balón a este equipo canadiense, y que tienen buenos jugadores, desequilibrantes arriba, jugadores que van bien al uno contra uno, y que si el Zapriza creo que cometería un error, si se va a esperar atrás el resultado. Además, que con el empate a cero queda eliminado. Zapriza tiene que ir a ganar. No puede irse a especular un resultado, no puede irse a reservarse, porque igual con el uno a uno queda afuera. O sea, tienes que ganar. Y a la hora de que el partido ya no es de empate, sino de victoria, me parece que el Zapriza tiene una responsabilidad mayúscula, y es la de llegar y enfrentar a un equipo canadiense de tú a tú, sin menospreciarse ni menospreciar al rival. Es que hay empates que dejan series abiertas, y yo creo que esta es una. A diferencia del empate entre el América y el Comunicaciones, que los cremas tienen que ir a la Azteca, por ejemplo, a buscar el resultado, ese sí uno lo ve muchísimo más lejano y casi hasta imposible, que el Comunicaciones deje al América eliminado en casa. Este empate del Zapriza contra el Impact es más real, nos acerca más a una posibilidad en donde el Zapriza ya ha demostrado que puede ir a este tipo de países contra este tipo de rivales y sacar resultado positivo. ¿Y si el empate hace lo mismo que hizo aquí, que fue buscar el gol, los dos goles, y luego meterse atrás, cerrar espacios? Yo creería que no, porque ellos igual tienen, creo que van a ir a buscar el partido, no se puede jugar el chance de que Zapriza les anote. Deberían, además su equipo casa, ¿verdad? Tiene que ir a buscar también el partido Thierry Henry. Pero creo que la opción es más viable, como dice Maynard, no es un equipo tan fortalecido. Ni tan superior. Exactamente, que he hecho acá, a pesar de que termina metiendo dos goles al inicio del encuentro, no fue tan superior, o no se le vieron tantas cosas tan superiores al Deportivo Zapriza, que de hecho los dos goles nacen por errores propiamente del cuadro morado, que al final logra recomponer. Es que si Zapriza, con lo que hizo en el segundo tiempo, no le hubiera alcanzado, o si hubiera visto minimizado por el impact, ahí es donde uno diría, ¿qué problema, verdad? Porque no se ve por dónde. Pero sí, creo que tiene herramientas a Prisa para hacerlo. Yo insisto que los errores fueron propiciados, también en el terreno de juego, pero desde las variantes, desde la formación que presenta el paté. Pero digo, la analista de videos del equipo del impact, que ellos estudiaron y sabían que tienen que presionar al 52 y al 8. O sea, ellos la tenían clara. A Aubie David y a David Guzmán. Y de ahí nacen los errores para los goles. Además, porque también no se estudia. Así como Walter estudia el equipo contrario, no se estudia. Pero qué interesante que sea el equipo rival que detecte dónde está la falla y no el propio técnico. Eso lo detectamos todos. Eso lo ve todo el mundo a leer. Claro. Entonces, insisto, y no me quiero devolver en el tema, pero ahí es donde uno se cuestiona una y otra vez por qué las modificaciones, por qué improvisó a jugadores como Ricardo Blanco por un puesto que no es el de él y que no ha venido jugando. Ni en Campeonato Nacional, ni en la CONCACAF, ni en la Liga CONCACAF. Imagínense con la ausencia de Barrantes hoy que no está. Usted otra vez a David Guzmán como central. La ausencia de Barrantes que no está, dice Harry, es lo normal que ha pasado en el Zapriza. Bueno, pero lo que me refiero... Sí, sí, que no lo tiene del todo. Pero digo hombre variante. O sea, digamos que uno es en el once, pero cuando entró en el segundo tiempo fue el que le dio el equilibrio. Ah, no, no, aquí estamos claros que Barrantes es de las principales figuras. ¿Y vio lo que dijo Juan Carlos Rojas ayer? Que sí lo quieren... Que sí lo quieren renovar. Es la declaración oficial del presidente del Zapriza. No, el tema de Barrantes. Es lo menos, ¿verdad? Es determinante en ese equipo. Pero a pesar de que el error viene de David Guzmán, su mal pase, la regala, al final termina la primera anotación del impact, yo siento que al final Guzmán recompone para terminar cumpliendo. O sea, no termina siendo, al final cuando sale de variantes, no termina siendo de las caras malas del Zapriza. Me parece que fue más por un tema de la variante de Justin Salinas, de pasar a Ricardo Blanco por el otro lado. Que creo que eso es lo que no se va a repetir mañana. Pero yo sí veo a David Guzmán saliendo de titular. ¿En la contención o central? No, atrás, igual. Como ha venido jugando. Como ese falso stopper que lo mete en esa línea de cinco, pero también le ayuda a salir a Zapriza. Lo que sí no veo jugando a Justin Salinas de titular. Y veo a Ricardo Blanco jugando por el sector derecho. Y mandando a Aubrey David por el centro. Ya tiene a Miller para recomponer en el centro. Y debería jugar Giancarlo Aguero. Debería. Que anda bien. Que anda bien. El sábado es un muy buen partido. Debería jugar Giancarlo Aguero. Entonces, si le entiendo, Erick, ¿cuál sería el portero de Aaron Cruz y la zona central de defensa? Miller, Aguero, Guzmán, Aubrey David por la izquierda y Ricardo Blanco por la derecha. O sea, se sienta a Walter Cortés. Y si no, podríamos darle entonces el chance a David. Lo que pasa es que creo que se ha desempeñado mejor por el sector izquierdo. A David jugando por la central y que se haga Walter Cortés y que deje a Giancarlo Aguero en la banca. Y nuevamente era un marcador natural en el mediocampo. Para mí David Guzmán tiene que ir a la media. Ser un contención. Ser el de Marquez. Y si usted lo quiere proyectar o ubicar más bien que refuerza zona defensiva, que en algún momento pueda modificar la línea, está bien. Pero la posición donde David Guzmán es provechoso es como contención. Y estoy de acuerdo con usted. Y que tenga todo el recorrido. Estoy de acuerdo con usted. Y lo que yo le estoy diciendo es lo que probablemente vaya a ser Walter, que es lo que nos ha demostrado en el torneo. Pero para mí debería jugar con Aguero en lugar de David Guzmán. Meta Walter Cortés por izquierda, Ricardo Blanco por derecha. Zapriza tiene que ser un equipo ofensivo y a su vez precavido, evidentemente. Pero tiene que apostar en la fórmula que lo tiene el líder del campeonato. Pero puede ser con Mariano y con David Guzmán. Sí, Angulo por un lado, Golaños, Ginegas y Manfred. Sí, puede ser. Esa es la que uno vislumbra que es la típica. Esos nombres pesan en el Zapriza. Entienden cómo se juegan este tipo de compromisos. Yo creo que los experimentos ya quedó demostrado que, primero, no son tan necesarios de hacer en momentos determinantes. Que usted lo puede intentar en un partido de menos calibre, de menos nivel, a ver cómo su parado táctico le puede funcionar. Pero no en una competencia contra un rival que usted tampoco había conocido mucho ni había analizado mucho. Porque está en pretemporada, porque no hay tanto video de ese equipo de Terry. Y ponerse a hacer cambios, como los hizo Walter hace una semana, creo que ahí es donde está el error principal. Usted sentó a Bolaños, Jarek. No, no, no. Usted dice Mariano David, Johan, Angulo, dijo usted. Bolaños. Se puede sacrificar a Marvin Angulo. Yo creo que el que puede estar sacrificado ahí sería Angulo. Porque a Manfred lo va a tener, salvo que se reserve a Manfred Ugalde y juegue con Johan Venegas como el hombre en ofensiva. Yo creería que no, porque Manfred ha demostrado ser muy bueno tanto en la presión. Sí, rompiendo espacios y presionando. Exacto. Yo creería que jugaría con Manfred. Entonces se sacrifica a Marvin Angulo. Que ponga el panorama que el Zapriza logra esa anotación. Y está sacando la serie en ese momento. Va a tener en algún momento que tener un hombre en terreno de juego que tenga la pelota. Que le dé esa pausa, que la cuide, que administre. Y ese podría ser un Marvin Angulo. Igual, creo que la posición de ese delantero centro que va a presionar, que va a correr, que puede buscar esa pelota en contragolpe. Puede hacer el reemplazo por Ariel en el segundo tiempo, que también es un hombre muy rápido y que presiona bastante bien. Ya cuando a Manfred se le acaban las piernas. ¿Y a Ariel de titular? No, yo creería que se le da más a Manfred. Creo que ha hecho, sobre todo en el tema de ir a presionar, no sé si es por su juventud. Pero también este partido es para que la que quede, entre. Y Ariel Rodríguez en dos partidos ha demostrado que la que queda la mete. Sea fácil o no, pero está anotando. Yo más bien me inclinaría por un Ariel Rodríguez en formación estelar, en ofensiva, tiene más experiencia, tiene más peso, tiene más hambre. Por recuperar ese nivel, no digo que Manfred no, a ver, que tiene más ganas de demostrarse a sí mismo que está para ser titular en el Zapriza. Me parece que podría ser una alternativa. Esa modificación yo no la vería descabellada y me guardo a Manfred Ugalde, que tiene aire, que puede entrar con más ganas, más ímpetu, en los segundos 45 minutos. Son pocas veces que uno tenga tantas dudas, ustedes con la dirección de Zapriza, pocas veces, ¿verdad? No, tengo dos, en realidad. ¿Cuántas dudas contundentes? Las que yo tengo es gracias a que Centero en el partido pasado contra el Impact se puso a experimentar, porque si no, creo que estaría más claro. Pero son pocas. A mí lo que me deja, con dudas es si al final va a utilizar otra vez a Guzmán por zona defensiva y si va a tener la incorporación de Giancarlo Aguero para entonces dejar a Ricardo Blanco por el sector derecho siempre. Pero ya a partir de ahí creo que a nivel ofensivo es bastante claro. El Zapriza que tendrá que viajar, el Zapriza que ya está en Estados, en Canadá, y que tendrá que enfrentar mañana a este equipo del Impact y que al final de cuentas, mañana creo que tendremos suficiente tiempo para conversar del tema de esta presentación del Zapriza. Ayer a las en la mañana.